Bueno, es una vista más cercana. Esto es pura tierra, arena de playa. Bueno, aquí como que ya tumbaron bastante. A ver por aquí, donde sale la música. Aquí está el nacimiento de la mula, el buey María José y ya pusieron al niño ahí. Vamos a hacer un aumento aquí para ver qué vemos. Bueno, no sé qué es eso. Sí, 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 el verte llorar, este niño que aquí está, durmiendo sobre las pajas. Bueno, no sé qué es eso. Unos camellitos aquí durmiendo Bueno, aunque no parecen camellos Sino dromedarios Porque se ve una sola joroba Mira, mira Ay sí 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 es vencedor Ay sí 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 es vencedor Ay sí 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 es vencedor Bueno, y aquí terminé el paseo.